El Gobierno contempla la posibilidad de introducir nuevas medidas antiyihadistas en caso de que sea necesario, tal y como ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Ejecutivo. El ministro Montoro fue muy sensible a la necesidad de reforzar la inteligencia española, tanto en recursos tecnológicos como en medios humanos. Si necesitamos seguir haciéndolo, desde luego que lo haremos. Santa María, tras el Consejo de Ministros, ha resaltado que la colaboración con el país vecino es la habitual, descartando cualquier intervención o despliegue militar. Ni se nos ha pedido ni la hemos ofrecido. Y en este punto España, a lo largo de todo este tiempo, en estas cuestiones, ha buscado y buscará la máxima coordinación y la máxima unidad. Sin embargo ha insistido en que España está muy activa en la lucha contra el terrorismo y especialmente contra DAES. Formamos parte de la movilización con 301 efectivos en la formación del ejército iraquí. Eso es lucha contra DAES en estado puro. En segundo lugar, hace poco ha estado el presidente en Turquía, en el escudo antimisiles. Es una actuación defensiva también contra DAES. Estamos en Mali. Fíjese lo que estamos viviendo hoy. Personalmente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha contactado este viernes con los líderes de Ciudadanos y Podemos para confirmarles que no hay petición de Francia para que España intervenga con un posible despliegue militar ni ofrecimiento del Ejecutivo español al país galo en ese mismo sentido.